Hola chiquillos, ¿cómo están? Estoy grabando este video porque la verdad es que luego de que subí el video del acoso callejero han pasado hartas cosas. Primero fui la agradecida de tener la oportunidad de difundir y poner el tema en la palestra. Creo que, por ejemplo, el otro día en Intruso hablamos 45 minutos acerca de esto y creo que eso es un gran avance porque considero que gracias a eso se pueden cambiar algunas cosas. Pero lo primero que quiero hacer es hablar un poquito de por qué lo grabé. Muchos por ahí se han ido en mala, han dicho un montón de tonteras, pero la mayoría de las mujeres que es lo que a mí me importa, han entendido que esto es algo que pasa todos los días. Es algo asqueroso de lo cual tenemos que andarnos cuidando, que tenemos que sufrir, que tenemos que sentirnos asquerosas y ya no más. Han pasado tantos años, las cosas van cambiando y es necesario también que nosotros nos hagamos respetar. la verdad es que hace mucho tiempo tenía ganas de difundir lo que ocurre con el acoso callejero. Tenía ganas de hacer una cámara indiscreta y mostrar todo para que se dieran cuenta tal vez los que no nos creen aún que son hartos de lo que vivimos todos los días. Y ojo, con esto no estoy diciendo que yo sea linda ni que sea oye, los perros blancos, ni que sea nada. O sea, de verdad que el acoso callejero es súper transversal. No le pasa solo a gente linda o a gente que ande exhibiéndose. Le pasa desde niñas pequeñas hasta gente totalmente mayor. Entonces creo que llegó el minuto de decir no más. En este momento hay una ley precisamente que es contra el acoso callejero y que de forma bastante estúpida se minimizó y se le llamó la ley del piropo. Lo cual, chuta, a mí me pareció bastante extraño que nuestros parlamentarios lo minimicen de esa forma. Bueno, pero con respecto al video la verdad es que no es primera vez que pasa. Si ustedes les preguntan a los vecinos del sector Ñuble les van a decir que es pan de cada día. Muchas chiquillas incluso me escribían a Twitter por eso también estoy haciendo esto porque me ha sido difícil conectarle a todos que no pueden transitar por ahí que pasan con sus bebés y les gritan cosas que van a pasear a su perro y les gritan otras cosas más y que han tenido que cambiar su vida cambiar el lugar por donde transitan siempre simplemente por personas que no tienen educación y no son empáticos con el resto. Muchos hablaban que lo hago como un montaje o para ser más conocida y chuta, no sé quién querría hacerse conocido por un problema, por una situación así de desagradable. o sea, las personas que piensan así me parece triste, lamentable. Pero más allá de eso estoy haciendo este video porque quiero hacer un llamado a las mujeres y a los hombres también a cualquier persona que se sienta violentado en todo sentido que se hagan escuchar que no se queden callados que si ven una situación lamentable en la calle donde ustedes van pesando y ven que alguien está pasando algo no se queden callados si todos nos unimos estas cosas no pasarían imagínate yo me estaba enfrentando a cuántas personas 20, 30 hombres y la única persona que se acercó a defenderme fue una señora mayor los demás pasaban como si nada entonces yo creo que esta es una situación que no puede continuar de verdad es asqueroso cruzar la reja de tu casa y que ya pasó un auto y te grito una asquerosidad porque ¿quién tiene el derecho de decirte algo? en el centro cuando vas caminando en cualquier parte en el metro si te acercan a la oído y te dicen asquerosidades o sea no piensan en sus hijas en sus mamás no sé dónde está el límite para estas personas del metro cuadrado o sea chiquillos de verdad hay formas hay formas de decir las cosas y tampoco entiendo qué pretenden con esto porque si le dicen un piropo a alguien o algo en la calle que ustedes le llaman piropo para mí es acoso no van a conseguir nada más que ahuyentar a la persona entonces ni siquiera logró encontrar una explicación lógica además bueno una de las personas como ustedes verán en el video fue bastante violente que incluso me quiso golpear yo no quiero pensar lo que le hace a las personas cercanas de su casa cuando alguien les dice algo y les responde por otro lado también y con esto quiero terminar es que la empresa responsable que afuera sale Icafal claramente en grande ustedes pueden pasar por ahí leerlo se está haciendo un poquito leso con respecto a esto nosotros bueno como el pueblo lo llamamos y preguntamos y nos dicen que el trabajador no es de ahí pero van a ver que hay unas imágenes que van a ser esta noche en Chile edición noticias donde efectivamente se reconoce que el trabajador es de ahí y si ustedes analizan bien el video que yo subí antes también ellos gritan somos de Icafal entonces es lamentable que las personas que están a cargo minimicen esta situación y hagan quedar a las mujeres como locas como que andan en sus días como que somos histéricas como que andamos falta de atención chiquillos si te hubiese pasado a tu mamá a tu hermana a tu polola a tu madre a tu prima a tu tía no creo que sería así así que nada yo llamo a que las mujeres nos enfrentemos yo lo he hecho un montón de veces por defender a mía y todo porque yo sé que no todos tenemos la misma personalidad y como no todos tenemos la misma personalidad y no existen los superhéroes como a mí me gustaría transformemos nosotros mismos nuestros propios superhéroes podemos hacer la diferencia si vemos alguna situación en la calle de acoso ayudemos a esa persona porque el día de mañana también nos van a ayudar a nosotros mismos el cambio depende de nosotros y que empecemos a dejar huella y dejar de manifiesto las acciones que ocurren en la calle con videos grabaciones evidencia va a ayudar a que la ley nos apoye de una vez por todas así que nada pues chiquillos no al acoso callejero no nos pasen a llevar no pasemos a llevar al otro tampoco y controlémonos un poquito de verdad que podríamos tener un mundo mucho más lindo si nos cuidamos entre todos eso que estén muy bien y bueno disculpen si no le he podido responder a todos pero de verdad agradezco mucho que las mujeres hayan dicho que gracias a este video han podido liberarse y contar muchas de las cosas que le han pasado era un poquito la idea cuando tenemos vitrina y aún llamamos también a las figuras públicas porque yo soy nadie pero tuve la posibilidad de hacerlo público cuando tenemos una vitrina tratemos de utilizarla bien y ojalá más personas puedan ayudar aquí ya no exista más el acoso callejero que estén bien gracias